Un lindo desfile que se hizo en el... Que le da el toque porque no dejas de ser una embajadora paraguaya, ¿verdad? Sí, tenemos... Además tenemos la marca país, gracias a Dios. Me encanta. Ahora vamos a Taipei. Sí. Y desde ahí, lo que queremos hacer con esta feria en Taipei es justamente que el taller de Dubái muna todo lo que se requiera en Taipei, ¿verdad? Y tenemos ya, mira, un chef que es de Netflix que nos va a estar recibiendo. Así que gracias a Dios están abriéndose todas las puertas para afuera. ¿Quién es el chef? Se llama André Chang. Ok. Entonces ya estamos con todo eso y bueno, esperemos, somos tan únicos. Con esto te quiero decir, André, que el paraguayo es tan único. Esta versatilidad, ese arreglar las cosas como podemos, ese nivel de creación que tenemos es muy grande y realmente reflejamos eso en el exterior. Un pequeño problema que tenemos a veces que queremos hacer hoy, hoy las cosas. Pero si somos responsables y somos sobre todo muy disciplinados, vamos a poder hacer súper bien y vamos a destacarnos afuera. Pero cuando arrancabas decías, 12 años, no dejas de ser una empresa joven, saber el crecimiento que tuviste. La Vero de hace 12 años atrás, mira hoy su empresa, mira esa visión que de repente uno sueña. Bueno, pero ahora se está cumpliendo el sueño. Acá en adelante, ¿qué más espera Vero? O sea, el techo creció demasiado, se fue el edificio hacia arriba. Bueno, y ahora hay que posicionarse a nivel exterior y bueno, hay que seguir llevando los paraguayos afuera, que es realmente lo que nos mueve. Y somos una empresa que somos de 90% de mujeres y también empoderamos a las mujeres y es exactamente lo mismo que queremos hacer allá en Dubái, en un lugar que es también ya un poco difícil para la mujer. Y todo esto replicado en el exterior. Pero acá en Asunción, yo recuerdo que era zona Ministerio de Defensa más o menos tu lugar. Exacto. ¿Verdad? Era en el centro, tenemos un... Continúa ahí. Sí, súper bien. Vestimos al 90% de todos los restaurantes y hoteles de Asunción. Sí. Aún 60% del interior. Así que gracias a Dios, súper bien nos va. ¿Cómo estás en las redes sociales? Espero que la gente pueda hacer todo el seguimiento también, apoye lo nacional y por sobre todas las cosas pueda... ¿Qué sé yo? Ahora vimos muchos lugares gastronómicos que aparecieron, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué mejor forma que tener el uniforme que esté impuesto? Porque es una impresión también que das al comensal que viene. Dale, muchas gracias. Es arroba de cortaereopardo. Entonces, búsquenos que ya ahora justamente lanzamos una nueva colección, fíjate, hermosa, que va a estar puesta para Dubái. Así que estamos... ¿Cómo se llama la colección? Basic. Ok. Básico. Entonces, ahí estamos con eso y bueno, ¿viste lo que es lo que presentamos? Una locura. Las malas tenían todo un metro noventa, flanca. Los varones eran dos diez, pero dos, así es que no tenía. Entonces, cada vez que hago desfiles en Dubái... Mucha tela. No flipo, porque queda todo muy lindo. Así que estamos muy felices y gracias por el espacio. Y también le animo a todos esos paraguayos que tienen un nivel de creación importante en sus corazones. Que sean suficientemente responsables, como te dije, metódicos, que tengan mucha fe, mucho coraje, mucha paciencia y que pongan en manos de Dios que se les van a abrir las puertas. Esa disciplina es necesaria, Vero. Si no tenés esa disciplina, por lo menos júntate con alguien que tenga. Que lo tenga, que te contagie. Que te contagie eso porque no llegas a ningún lado. Es decir, vas a ser una estrella fugaz. Y encima, ahora, como decía, la inmediatez. O sea, todo es así muy rápido. La gente como que no le presta atención a muchas cosas. Uno pasa escroleando la vida. Entonces, como que hay que disfrutar el momento, soñar en grande y trabajar en eso. Cuando te vas al exterior, también necesitas trabajarlo bien. Si no trabajas bien, ¿qué más? Sí. Entonces, ahí ya tenemos. Bueno, y ahora Vero Pardo se va. Sí. Bueno, ya se fue y ahora se asienta en ese lugar. Te vas a mudar con toda tu familia. ¿Cómo haces, Vero? Ay, no, no me vas a acordar porque yo soy mamá de dos nenas. Entonces, voy a dejar a mi nena con mi mamá. Así que estamos con él. Bueno, pero es para crecer. Es el futuro de la familia también. Ay, sí. Todo el mundo lo ve como lindo, pero ahora como mujer tengo dos nenas. Soy mamá, así que está bien. Dos nenas, adolescente. Tengo un montón de gente que dejo acá también, aunque estoy formando un gran gerente también. Y bueno, estamos armando todo. Es un año de trayectoria, así que de transición, perdón. Y entonces es todo lo que estamos preparando para allá. Pensando en el futuro. Y además irme sola. Totalmente. Con inglés, que no sé bien. Y que tal ya, ya hablan inglés, básicamente todo. Sí, sí, sí. No, solamente irme. Hay un saludo que nunca me acuerdo que me dicen, pero bueno. Ay, bueno. Bueno, y ahora también con la tecnología, ponele que acá. No, ahora mismo. Ya se me hace un ratito y ya te responde, ¿verdad, Vero? Una onda así, vamos a andar. Ay, me encanta. Vero, estoy muy feliz contigo. Me gusta que tu sueño siga creciendo, que esta linda empresa, bastante joven, 12 años, nos decía, esté totalmente expandida. Ahí está, por ejemplo, mi chiquito. Esté totalmente expandida, que sigas dando mano de obra y que, bueno, que la marca país siga vibrando bien en alto. Felicitaciones, Vero. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Y bueno, Dios con nosotros.